Cuando sientas que el mundo va al revés Cuando todo se derrumba dentro de tu ser Busca siempre en tu alma y búscate La respuesta encontrarás para un nuevo amanecer El camino es largo y duro Y tienes que estar seguro de tus pasos Y aprender de los fracasos Nunca vuelvas a caer con la piedra que pisaste ayer Vive con intensidad cada instante que el mundo te da La vida tiene sus cosas Tienes finas, tienes rosas Sin miedo, anda y vívela Dale pa'lante, sigue pa'lante Siempre Nunca te rindas, nunca te canses Dale pa'lante, sigue pa'lante Si cierran puertas, no se abre La vida tiene sus cosas Tienes finas, tienes rosas Sin miedo, anda y vívela La vida tiene cosas malas, peligrosas Se sufre, se sufre, pero se goza Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Difúdala La vida tiene sus cosas malas, nunca pa'lante, nunca pa'lante Y tiene sus cosas malas, nunca pa'lante, nunca pa'lante Yo sé muy bien que la vida es una lucha Y aunque la pena sea mucha Siempre mantén la interesa Que no se caiga el sombrero guerrero Por editar la cabeza Nunca, frente en alto Y paso firme Que no, 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 no Guapo y fajao, entrale a la vida Siempre de frente Y no recostar Soy gallo, por eso vengo a mandar Y acelerar Siempre de frente Y no recostar Vengo dando con la escuela Y el pico bien afilado Vamos a instalar Porque acá no Siempre de frente Y no recostar Loco, loquito, loco Loquito y de control Y no recostar Aunque me tengas medicado Y este es un piru para todos los DJs DJ Gatroyer El Tigre Martín Y en Francia Mápez Dime cómo es Dime cómo es No me digas que no puedes Echa pa'lante Dale a hacer Este es el elefante de la tima Echa pa'lante Echa pa'lante Vamos pa' arriba This is a rhythm of life This is a rhythm of life Y este es el elefante Y este es un piru para todos los DJs Y este es un piru para todos los DJs Y este es un piru para todos los DJs Y este es un piru para todos los DJs Y este es un piru para todos los DJs Y este es un piru para todos los DJs Gracias.